Sean todos bienvenidos a este gran canal, a este gran video, deseando que todos disfruten de este contenido de calidad. En este día de muertos, en este día tan valioso para muchos, es el día en que recordamos a todos nuestros seres queridos, a nuestros fieles difuntos. En este día, la estrella musical TV, les desea, un feliz día de muertos. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Les desea, un feliz, día de muertos, de parte de la estrella musical TV. Iniciando sonidos, iniciando datos, cargando. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México. Un saludo cordial, para todos los vendedores de flores, del mercado de Jamaica, de la Ciudad de México.